Aplausos 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 Tu mamá de ti, amá mi con libertad Tu mamá, o mamá, o chiela, te pierdas y te cao en mi ¡Ai, ya, ya! Tu mamá de ti, amá mi con libertad Tu mamá, o mamá, o chiela, te pierdas y te cao en mi Tu mamá, o chiela, te pierdas y te cao en mi No siento lo que no olvido, he perdido la reconoción A mi ese que tiene el tiempo, a mi mano, o tu voz Mi vida siempre es un cuento Tu mamá, o chiela, te pierdas y te cao en mi Tu mamá, o chiela, te pierdas y te pierdas y te cao en mi Tu mamá, o chiela, te pierdas y te cao en mi Tu mamá, o chiela, te pierdas y te cao en mi